Mi mamá me lo besía Que a cada santo siempre le llega su vida ¡Mira que tanto está ahí de agua! ¡Te veo y me los naves ahí! ¡Se te va a distrazar! ¡Coclasca! ¡Cúrvale y hasta el fin! Son malditos, baloncos, cosmitos ¡Fuelto, sin snatch! Amigo, y acobanche, ¡Pablito! Colombia no es Pablo, es su propaganda No miren la tele, que sea pura parla Te llegó la hora de saber cómo es que Es su pura historia vieja, así no es Co-co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-co-columnia Co-co-co-co-columnia